Gracias a ustedes, amables televidentes, que como siempre están todo el día con acceso de 12 a 2 de la tarde y por ende tienen que oír esta sección. Gracias. Hoy, como siempre, cada 15 días estamos por aquí en un nuevo tema del tapete y antes del tema principal, siempre tenemos, como dice Judía, algunas pinceladas. Las pinceladas son ya viejas, porque quiero recordarles lo que ayer aquí en este programa se sacó a relucir, donde se eligió el presidente del ayuntamiento de Moca ayer. Ya ustedes vieron, vi a Alfonso que decía, un PRM que es más de lo mismo. De todo el día en el PRM, del PRD. Qué bueno que la gente vaya entendiendo que estos partidos tradicionales son más de lo mismo. Señores, como siempre, también hoy vi ahí a los peregrinos de Moca protestando porque los honorables reidores de Moca se subieron el sueldo creo que entre 60 a 75 mil, ¿verdad? A 75 mil, está bueno. No es malo, 75 todos los meses. Creo que se reúnen a veces todos los meses. Creo que no, a veces una vez al mes. Son buenos, miren, 75 le cambian bien a cualquiera. Entonces, nosotros debemos, que el pueblo debe despertar. Las localidades, los municipios deben despertar y deben saber a quién eligen para que los representen a los cabildos y para que los representen ante el Congreso. Porque es que, lamentablemente, como decía Alfonso en este programa ayer, es más de lo mismo. Señores, Loma Miranda nunca yo he dejado de mencionarla. Yo creo que Luis Díaz ayer lo dijo todo aquí. Ustedes saben que Loma Miranda parte de un contrato que hizo ahora la empresa que tiene esos, ese contrato se lo pasó a la empresa norteamericana sin consultar con el Estado que tiene más del 50% en esos contratos. Y decía Luis ayer, con mucha razón, con sobrada razón, de que no importa a quién se lo pasen y cómo quieran taparlo. Yo estoy en lo que dijo Luis Díaz. Vamos, los dominicanos, a no permitir que Loma Miranda se explote. Loma Miranda tiene que convertirse en parque nacional, quiera Danilo Medina o no quiera. Se pase este gobierno, vamos a seguir luchando con el otro que venga. No importa, sea Danilo y sea, lo vamos a seguir enfrentando en cualquier, en cualquier terreno, porque Loma Miranda tiene que ser declarada parque nacional. Y qué bueno que esto se esté dando, porque de eso vamos a hablar, de algunas cosas vamos a hablar en el camino, que van a referirse también, que van a tocar eso como pincelada. Miren, señora, el tema del tapete hoy es obligado, los tres años de Danilo Medina. Hay mucha gente que ha hablado de eso. Eso fue apenas el domingo, que se cumplieron los tres años de la presidencia de Danilo Medina, quien ya está postulado para una reelección, porque ya es el candidato oficial del PLD, y hizo pasar, ya sabemos todo lo que hizo pasar a este pueblo para él poder hacer lo que ha hecho. Miren, señores, no hay que abundar mucho para ver cuáles son los logros o los desaciertos de este gobierno durante los últimos tres años. Solo tenemos que ver como pinceladas, porque no podemos, si nos ponemos a tocar punto por punto los temas nacionales más importantes, vamos a pasarnos el día, no nos vamos a dar el programa ni el día. Pero sí, yo quiero darle una pincelada, por ejemplo, a educación, que es donde ellos exhiben su mayor logro. Lo que debo recordar primero, el presupuesto del año anterior, que fue de más de 109 mil millones, el de ahora creo que de más de 119 mil millones de educación, se ejecutó en un 60%. Educación dijo que lo habían ejecutado en un 100%. Debo recordar, como siempre, para tratar de ilustrar un poco, que una cosa es el presupuesto que hay aprobado y otra cosa es lo que se ejecuta. Y algunos organismos que se encargan de eso ven pasando revistas, el año pasado concluyeron de que el presupuesto de educación no llegó a más del 60%, aunque ellos dijeron que se había usado un 100%. Si eso es verdad, que usaron el 60%, quedaron más de 40 mil millones de pesos, que no vamos a saber nunca dónde están. Bueno, miren, señores, la pregunta obligada para saber si hay logros o no en este gobierno de Danilo Medina, cuando hablamos de educación, es preguntando, ¿estamos bien? Si contestamos que sí, entonces yo me pregunto, ¿y por qué la mayoría de los políticos y de la clase media dominicana y de la clase alta no manda a sus hijos a la educación pública? Miren, me gustaría que alguien se atreva a investigar los hijos de los funcionarios mocanos, que tienen muchos funcionarios mocanos ahora, en todos los ministerios del país hay funcionarios mocanos, que investigamos a ver cuáles van al liceo de moca, cuáles van a una escuela pública, pero más aún, cuáles van a un colegio de moca. Miren, señores, los que estamos en el medio mocano, sabemos que todo aquel que produce 40 o 50 mil pesos por lo menos mensuales manda a sus hijos a Santiago, inclusive a colegios bilingües. Aquí los funcionarios y los directores de algunas géneras que son funcionarios de cuarta categoría tienen sus hijos en Santiago porque ellos no creen en la educación que está muy buena hoy, que a pesar de los 119 mil millones y de todas las escuelas que se han construido, ustedes saben dónde estamos parados, ¿verdad? Apenas hace 15 días yo vine aquí y hablábamos de dónde está, cuál es el lugar de la República Dominicana en matemáticas, de los alumnos, en social, en toda materia. O sea, nosotros tenemos uno de los últimos lugares, del lugar de ciento y pico a ciento treinta y siete, creo. Pero más aún, los colegios, los desayunos escolares, miren, uno de los logros que ha presentado este gobierno y el Ministerio de Educación es que se le da desayuno escolar y qué bueno. Ahora yo quisiera que ustedes vieran cuáles son los desayunos escolares. Yo le voy a comprometer aquí ahora a que tiene las dos caras, a ver si yo estoy mintiendo o no. Yo quiero que acceso vaya a alguna de las escuelas de Moca sin decir que van para allá. A ver, a ver si lo dejan ver qué es lo que le mandan a los muchachos normalmente, salvo raras excepciones que la hay. Yo tengo gente en todas las escuelas, yo tengo amigos y muchachos que me dicen qué se sirve. Hay días que se sirve espagueti vacío para el medio. Hay días, señores, que los huevos con plátano que sirven son pareces de la noche anterior porque están negros ya a las dos de la tarde, a las una de la tarde. Miren, señores, aquí hay personas que tienen animales que lo están criando con esos desayunos y con esas comidas. Ahora, yo no quiero que me crean. Yo quiero que esos logros que tiene educación, que el reglón de mayores logros en los últimos tres años de Danilo Medina, que los medios de aquí Mocano vayan de improvisar a esa escuela, a ver si lo dejan pasar para que vean porque va a haber algunas que tienen buenos desayunos y buena comida. Yo quisiera que ustedes fueran donde yo fui, que se está preparando un edificio con todos los mecheros del mundo en acero níquel de una persona ligada al PLD que le va a dar desayuno. No sé cuántas serán. Me imagino que ese debe ser el mejor negocio del mundo ahora mismo porque ahí ya están haciendo una inversión millonaria de una persona que no tiene necesidad de hacer eso porque ahí hay mucha comida como decimos los dominicanos. Y eso en educación. Ahora mismo hay escuelas inauguradas. Yo tengo familiares que tienen escuelas asignadas que la terminaron y la entregaron y no se van a usar ahora porque no están las cocinas hechas, no están las butacas. O sea, le faltan muchísimas cosas. Entonces, esas escuelas no se van a usar. Que la está, la comunidad la están requeriendo porque la necesitan, porque no se hizo a tiempo, porque los presupuestos no llegan a tiempo, porque existe una compañía en educación para sacar los cheques que hay que darle el 2% para que le saquen los cheques de las cotizaciones que se hacen. entonces, ¿qué es lo que dicen que está mejor? Los profesores, le estamos educando a los profesores para que hayan mejores alumnos. ¿En cuál lugar salimos ahora? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se prometió cuando comenzamos a traer profesores del extranjero, ¿lo han traído? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo dejo en la palestra para que investiguen qué es lo que se les está sirviendo en los desayunos y en las comidas a esos niños, señores. Ahí lo que se está haciendo es mucho negocio, mucho negocio. Eso es bonito, desde ahí se puede hacer, eso es lo mejor que tendría la educación si se hace bien hecho. Pero ahí insto al ministro que es Mocano y que yo considero una persona seria, que es mi amigo, a que ponga ojo a visor, que en otras oportunidades se ha encargado de eso y ha llamado la atención de mucha gente. Que vea esos amigos que le ha conseguido esos desayunos que le manden supervisores, pero no supervisores de los mismos de ustedes, de gente de este pueblo que son honorables. Usted le dice a Yudiba y a Nicolás Grullón. Hágame un favor, aparezca a sentar y está en la escuela. Diga que usted va de parte mía para que usted vea qué es lo que se está haciendo ahí. Y a personas de ese tipo, a cualquier persona ciudadana que sea honorable, no a un político. ¿Usted ve? La salud, señores. Vámonos a otro renglón. Antes de preguntar a otro ámbito, quiero comentar porque ayer se armó una discusión con respecto a la discusión y específicamente tomamos ese tema. Y hay personas que se están quejando, ya no en el ámbito de la escuela, sino de los colegios, porque hay algunos colegios, específicamente de aquí de Moca, que han querido poner la tanda extendida. Hay razones para eso. Primero, los profesores se le estaban yendo todo a los colegios porque en las escuelas se estaba pagando mejor por el asunto del mayor tiempo y el mayor tiempo por el monto que tienen que pagarle. Y esos buenos profesores, quizás los mejores que habían, se han marchado entonces para las escuelas y los colegios se estaban quedando ahí con ese vacío. Pero también se han armado negocios con esto en los colegios. Y yo decía, en una escuela yo estoy totalmente de acuerdo con una tanda extendida porque a esas familias donde tú le ofreces un desayuno y una comida tú le estás librando una parte económica que oye es una solución para esa gente que sus hijos tengan esa comida independientemente de que en algunos lugares tengan menor calidad que en otros porque sí sabemos que hay escuelas que reciben muy buena comida y muy buen desayuno. pero te pregunto yo un colegio que me ponga una tanda extendida a las 3 de la tarde ¿qué beneficio tienen los muchachos con eso? Cuando tienen que comprar la comida en el colegio y cuando salían a la 1 de la tarde salen a las 3 dámelo una hora de comida y la otra de reposo todo vuelto un disparate en el aula ya con unas harturas arriba es la pregunta que yo dejo en el aire o sea ¿para qué en los colegios la tanda extendida continúa el negocio en los colegios atento a esta jodía tan extendida ahora en los colegios también y han hecho un negocio con todo en los colegios yo no quiero ni hablar de eso bueno eso no no eso es parte de que o sea el sector privado y a los libros ni a Jesús Santillo el sector privado que tiene un colegio que están en la en su en su parte más ínfima de de recursos porque los colegios como tú bien has dicho se le han ido a todos los profesores porque en el sector público paga mejor no solamente eso el sector público el ministerio de educación ha querido reclutar a cualquier profesional para los profesores han dado exámenes y ustedes lo saben a todos a personas que son psicólogos psiquiatras a médicos a todo el que quiere entrar al sector y mucha gente ha participado porque en vez de decir vamos a crear más profesores van a usar personas de distintas profesiones no importa yo no sé para qué o sea que que han pasado sus exámenes por el hecho del mismo problema y los colegios que son entes privados que tienen su negocio ellos quieren seguir haciendo su negocio ellos lo que han dicho parece eso es lo que yo entiendo que ellos quieren poner una tan detendida a ver si es que las personas los dominicanos le mandan los muchachos porque hay personas que los han sacado del colegio y los está mandando a la escuela pública lo que ellos han sacado pues los